ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas nos explicamos ya muchas cosas, estamos leyendo las noticias de Cripto Noticias sobre Bitcoin, sobre Ethereum y ya nos empezamos a explicar un montón de cosas que no nos gustan, fijaos, Ethereum está aprendiendo el rumbo, esto lo dice el programador líder de la fundación Ethereum la actualización PIRDAS desfavorece los estacos domésticos Ethereum institucional en lugar de para todo el mundo era la libertad de las criptomonedas, era lo maravilloso de ser ciber, no sé, no sé si es ciber anarquista o anarcocapitalista o su puta madre qué bonito que vamos a acabar con el sistema pues no, el sistema va a acabar contigo gilipollas y ahora Ethereum, igual que Bitcoin se queda dentro del ámbito institucional el verdadero impacto de los ETFs se verá en próximos meses no se ha jodido se van a quedar con todos los putos Ethereum 150 millones salieron de los ETFs de Grayscale 100 millones salieron de los ETFs en segundo día el staking es un arma de doble filo amigo, el staking es el puto problema el staking es el trading de ETFs de Ethereum superó los 1000 millones hacer o no hacer staking de Ethereum cosas que tienes que saber de los ETFs de Ethereum o sea, todo Ethereum, todos los ETFs todo BlackRock, todo su puta madre dónde era el mundo que iba a cambiar dónde eran todos aquellos que íbamos a cambiar el mundo vamos a cambiar el sistema abajo los opresores capitalistas pues toma ETFs de BlackRock y este es el tipo que nos dicen staking ETFs Ethereum es un arma de doble filo falta de staking en los ETFs de Ethereum lanzados en Estados Unidos los inversionistas podrían preferir invertir en pools de staking líquidos antes que en el ETF de Ethereum la falta de staking no tendrá demás impacto bueno, es un 3% anual y es incrementar el rendimiento no está mal estos productos ofrecen la posibilidad de invertir de forma indirecta en la criptomonedas la SEC no autorizó que las empresas emisoras de estos ETFs brinden exposición al staking por lo tanto no obtienen dividendos el staking es un arma de doble filo ¿por qué es un arma de doble filo? esto es así porque por un lado el staking convierte al ETF en un activo mayormente desfilacionario y el proceso retira ETFs del mercado se han bloqueado 33 millones hasta ahora el 28% y por otro lado muchos inversionistas podrían elegir invertir en el staking de Ethereum en vez de adquirir los ETFs o sea que sin ETFs se hacen poco atractivos los ETFs de Ethereum ¿qué necesitas? pues un ETF de Ethereum que haga staking pibollas así de claro que tengas un 3% más es que eso es un 3% ¿vale? pues acuérdate cuando los tipos de interés estaban al 0% si te daban un 3% dabas palmas con las orejas ahora un 3% es una pasta chavalito si tienes mil millones de dólares en Ethereum un 3% un 3,5% son 35 millones de dólares con eso se pueden hacer muchas cosas según la tesis de este tipo los ETFs de Ethereum no se verían afectados en gran manera por ofrecer bueno es un 4% y no está mal probablemente pueda ganarse más dinero haciéndose el trading que aprovechándose la volatilidad si van a saber si te da todo lo que tú quieras pero tú compras un ETF y es para permanecer en el valor con lo cual si además te dan dividendos mucho mejor ¿vale? en fin ETFs sin staking no son tan atractivos pero sobre todo lo que nos jode del discurso es ¿dónde estaban los libertarios? ¿dónde están los anarco criptomonedas? ¿los anarcocapitalistas? ¿dónde estaban aquellos que iban a cambiar el mundo? ¿os han pasado 15 años de Bitcoin? y son BlackRock y Banek en las conferencias de Bitcoin Coiners o sea es acojonante en fin qué triste y este tipo pues claro está en la línea que dice Ethereum está perdiendo el rumbo esto sí que nos preocupa porque nos preocupa está perdiendo el rumbo que tú quieres y está cogiendo el rumbo que los originales no quieren esto es como los socios del Madrid socios del Madrid originales no quieren muchas cosas y ahora de repente tienes conciertos de telos o final de Granada pues con Ethereum y con Bitcoin pasa algo parecido tú no querías este rumbo tú querías que fuera siempre un antisistema y ahora pues las niñas van con camisetas de ACDC de Vesca cualquier día se pone de moda lo de los PAM y los los punkis y los flipados la preocupación se agenta en el tamaño de los blobs a 32 megas considera que se estaría justificando un aumento de la centralización 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 ETFs de los grandes players y luego centralización toma Jerobo cualquier día pues eso que sé sale la señora Christine Lagarde diciendo que ETFs que Ethereum es la polla que no lo va a decir de XRP que lo va a decir de Ethereum este señor se cuestionó el rumbo que están tomando la fundación Ethereum y cómo sería el futuro se está cuestionando el futuro el rumbo que está tomando la fundación Ethereum y cómo sería el futuro de la red de contratos inteligentes tanto la fundación como Ethereum fijaos la flipada esto es súper jodido que ya lo sabíamos que esto iba a ser que nos dieron una herramienta tenéis aquí pausarla y luego yo una vez que esté fina nos la quedamos nosotros esto es como críame aquí esto y una vez que el cerdo haya que comérselo sacar los jamones llámelos como yo y tú que has comido lo de antes que no está mal pero no es tanto a través de su cuenta en X el desarrollador expresó sus temores de que el proyecto aumente la centralización con la actualización PIRDAS wow que esto vaya mierda a ver qué coño es ETH Research PIRDAS es siempre aprovecho usando no sé qué no sé cuánto pero esto se lo lee Beno Tostón que es lo normal la implementación apunta a un aumento del tamaño de los blobs de Ethereum a 32 megas lo cual según este tipo aquí tenemos la cuenta de X que lo dejaremos en la descripción del isdeo vale que dice aquí luego cuenta más cosas PIRDAS es la dirección de Ethereum que se está tomando con las próximas bifurcaciones con el objetivo de elevar los bobs hasta los 32 megas de forma progresiva es divertido pero no somos conscientes de que producción local de bloques de tamaño colateral que los autores están dispuestos a subir o sea unos bloques de puta madre gordos vale así que esto desfavorecerá a los stackers domésticos con menos poder informático porque hay que tener pues un unas unos ordenadores muy gordos las investigaciones en Ethereum los investigadores están asesinando a los stackers domésticos frente a todos que se joda los tíos de la casa esto es algo a lo que esto no es algo a lo que me inscribí cuando me venía a Ethereum este era un libertario fumado entonces dice ahora que pasa ahora ya tienes un Lamborghini y tu sede está en un sitio de puta madre amigo y ya no vas a echar y sigues yendo en chaclas sigues yendo en camiseta pero ya te das cuenta de que no esto no es camiseta amigo no hay mucha gente con traje y corbata en este punto me encantaría demostrar lo contrario pero siendo que Ethereum está perdiendo el ritmo no sientes que Ethereum está cambiando el rumbo original entonces cuando te contratas para hacer un trabajo de repente te encuentras haciendo otro el equipo aceptó plenamente la idea de centralizar todo siempre que pueda verificarse lo cual es una linda farsa validación descentralizada pero control centralizado sí señor esto es lo importante hay que controlar a todo el mundo que la gente es muy gilipollas con lo cual perfecto control centralizado en Ethereum y nos gusta ¿por qué? porque hay mucho payaso hay que controlar a los payasos que luego van que si la libertad que si no sé qué que si podemos hacer las cosas que no que os descentráis que lo ha dicho este tío que no lo digo yo que lo dice el tío que es el presidente de la fundación Ethereum o sea que yo me adquiero o sea yo ya estoy viendo desde hace tiempo un movimiento institucional brutal es lo que queremos pues es lo que queremos perfecto los blobs de Ethereum fueron activados en marzo de este año con la actualización de Kuhn su propósito es reducir el costo de las transacciones en capa 2 de Ethereum va a caber ahí ni se sabe lo que va a caber ahí son un tipo de memoria temporal que aumenta la tasa de datos incluidos en los bloques de archivos de Ethereum aumenta la versatilidad de la red para procesar y registrar troques rc20 y nfts actualmente en tamaño es 128k y existe un objetivo inicial de 3 blobs por bloque con un máximo de 6 porque claro imaginaos de 328 a 32 megas pues ahí cabe lo que no está aquí Ethereum está siendo tomado en vivo y el equipo de investigación de Ethereum es completamente ajeno a ello lo cual me parece poco probable o está jugando su propio juego lo cual me parece más probable con las revelaciones de asesorías pasadas y Vitalik desestimó los argumentos de descentralización una vez que este tipo divulgó sus puntos de vista sobre el rumbo que podían llevar Ethereum y Vitalik salió al paso de sus argumentos destacó que los investigadores de Ethereum están comprometidos con la descentralización validación descentralizada control centralizado amigos acabo de salir de los talleres de investigación de la fundación Ethereum que se llevaron si si este que va a decir que no que somos la polla en bote que somos la polla en bote acabo de salir de los talleres de investigación de la fundación Ethereum que se llevaron a cabo durante la semana pasada y puedo confirmar que es falso todos estuvimos todo tipo de discusiones de cómo minimizar la descentralización pues es que te van a controlar te van a controlar previamente admitió parte del argumento a decir que el equipo de investigación acepta claramente la idea de descentralizar todo siempre que pueda verificarse los choques de opinión entre los líderes de desarrollo de Ethereum llegaron a un momento histórico esta semana se inició el trade de los fondos cotizados en bolsa de Ethereum o sea empiezas a pensar en centralizar el control control centralizado amigos disfrazados de descentralización de bloques de no sé qué de validadores y tal al final tienes cinco validadores bordos validando bloques y el resto que le den por saco eso es centralización eso es un oligopolio de stackers en Ethereum así que Vitalik se está se nos está viniendo un poquito arriba el Vitalik que está diciendo que sí que no que tal pero Vitalik amigo mío te estás viniendo al lado BlackRock de la de la vida un abrazo y a este ¿qué le vamos a hacer? nos vamos a si es que al final hay que irse con la gente que tiene pasta los los pobres y antisistemas duran poco adiós bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a empezar a trabajar con WEX Exchange de Criptomonedas ¿por qué vamos a empezar a trabajar con él? porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos algo tan simple como correo electrónico contraseña y ya está ¿vale? evidentemente si haces el CAIC tienes beneficios pero para hacer trading que es lo que nosotros queremos tanto en contado como en futuros no hace falta registrarse así de sencillo si holdeas el token WXT además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos ¿vale? tienes ahora mismo spot 0 fees ¿vale? aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios para nuevos usuarios en estos 30 días tienes hasta puedes obtener hasta 198.700 WTX y cuáles son las tareas registrarte muy fácil si quieres verificarte pues te verificas ¿vale? si haces transferencias pero ojo independiente ¿vale? fijaos si te registras 500 si haces el CAIC 500 pero no es necesario trading sin CAIC si transfieres 200 dólares y lo mantienes pues también tienes 1000 WXT además tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo ¿vale? 600 trading y puedes retirar para depositar y luego tienes para retirar pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros futuros pro como contado ¿vale? webs trading sin CAIC compras vendes haces todo lo que quieras es perfecto tienes promos tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC aunque si lo haces no pasa nada un abrazo y hasta siempre siempre ¿vale? ¿vale?